Digo, acá estamos, que es lo que planteamos un poco, lo cuento con Mariano, con Pablo, con Martín y con Nachito, que estamos trabajando, digo, frente al diagnóstico que hace Jorge Hefner en este momento sobre esta cuestión. Y decíamos, Jorge, la situación es, no quiero agregar un adjetivo que genere más zozobra, pero muy grave, muy desesperante, y me da la impresión que vos lo dijiste, y voy a ver si lo digo como corresponde, el martillazo para parar, lo empinada de la curva, no está dando resultados en materia de contagios. Digamos, yo creo que si no se hubieran tomado las medidas restrictivas, estaríamos peor. Pero creo que las medidas de restricción que se tomaron, en mi opinión, quedaron a mitad de camino, Luis. Quedaron a mitad de camino. Nosotros necesitábamos producir un quiebre, y ese quiebre tiene un costo. Y el costo hubiera sido volver, durante un periodo acotado, con fecha de inicio y finalización, a lo que es una fase 1, en el área más caliente que tiene el país, que es el área de AMBA. Yo creo que eso sí hubiera producido un bajón mucho, mucho más importante. Y todavía estamos a tiempo. Ahora, en materia de debate, evidentemente es materia de debate, pero realmente la situación hoy es más que preocupante, digamos. Y eso que ya hemos naturalizado después de tanto tiempo, hablar de 300 fallecidos, 400 fallecidos, todo eso es una tragedia. Es una tragedia que no podemos aceptar naturalizar. Y en cuanto a las medidas, lo que vos mostrabas hoy es la circulación. Yo voy a la Facultad de Medicina todos los días. Yo voy en auto, no tengo problemas, salgo de casa, estaciono en la facultad. Pero la gente que se mueve, los no docentes o profesionales, becarios, etcétera, que tienen que viajar en los medios públicos, hablemos de trenes en horas picos, o colectivos en horas picos, son áreas de mucha, mucha densidad de gente, mucha densidad de gente. Entonces yo creo que hay que tomar medidas dramáticas. Y después, el otro asunto es avanzar lo que más podamos en el terreno de la vacunación, que es la única noticia buena. Todas las vacunas se están andando muy bien, pero estamos vacunando mucho menos de lo que necesitamos. Claro. Pablo Buenocur, quería hacerte una pregunta, Jorge, allí en el estudio. Jorge, hablamos hoy de un 35% de positividad. ¿La cantidad de test sigue siendo una variable a analizar o ya es un tema que quedó más dirimido? Porque hay otros países que testearon un montón y no lograron controlar la pandemia. ¿Cuál es el grado de importancia de esto? Mira, el problema es el siguiente. Si vos tenés planillas que te delatan, como las de hoy en la mañana que teníamos nosotros, 35% de positividad o 40% de positividad, objetivamente implica que estás testeando menos. ¿Qué significa testear menos? Que no tenés entonces 24.000 casos como hoy, sino tenés 30 o tenés 40.000. Tenemos muchos más casos de los que se están denunciando. Ahora, políticas de testeo. El rey absoluto del testeo fue Estados Unidos y le fue horrible. La tasa de mortalidad global de Estados Unidos es peor que la de la Argentina, que es mala. Ahora, si vos el testeo no lo orientás a contactos estrechos y una política de aislamiento, el testeo pasa a ser casi un asunto de curiosidad. ¿De acuerdo? Entonces, el primer testeo tiene dos aristas. Primero tiene que ir a la mano de una política de aislamiento, etc. Ahora, en este momento donde hay tanta, tanta circulación, tanta circulación, si no bajamos los contactos entre personas, estamos complicados realmente. Jorge, dejame hacerte una pregunta que tiene que ver con una cuestión que planteaba Mariano, que no oyese hoy, que son los testeos domésticos, los que se pueden comprar en la farmacia, y que hoy la provincia de Buenos Aires decidió que no se usen, aduciendo que hay que hacerlos bajo un análisis científico. No quiero entrar en la cuestión política, si está bien o está mal, pero digo, si tenemos pocos testeos, también sacar esto. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? El problema de los testeos, que hacerlos en forma hogareña, nosotros validamos en la Facultad de Medicina varios sistemas de testeos en los laboratorios. Y la verdad que tenés que tener cierta experiencia para interpretar. Vos tenés siempre una banda a control y una segunda banda que tenés que interpretar si es positivo o negativo. Y a veces no es blanco y negro. Entonces, hay una cosa de interpretación donde si hay un profesional o un técnico especializado, vos tenés más confianza en el resultado. Yo creo que en función de eso se tomó la determinación. Tendríamos que multiplicar los testeos absolutamente de acuerdo. Ahora, el testeo particular tiene ese problema. Tenés un gris en la interpretación que depende un poquito de la calidad del test. ¿De acuerdo? Entonces, vos podés decir, es negativo, es negativo y en realidad no es negativo. Más allá de que todos estos test de antígenos tienen menos sensibilidad. Son muy útiles, pero tienen menos sensibilidad que la técnica clásica, que es la PCR. ¿Me contás, Mariano, qué pasó con estos test para que se tomara la decisión por parte de Kicillof? Luis, te voy a mostrar la resolución que tiene un par de artículos allí, donde el primero dice que se prohíbe en las farmacias de la provincia la venta de los productos con distintas denominaciones o marcas comerciales, que son, en definitiva, para uso como pruebas rápidas de antígeno. Pero el artículo 2 dice, dejar establecido que los test para COVID son de uso profesional exclusivo y excluyente y deben realizarse en laboratorios de análisis clínicos. Yo pregunté a las fuentes de salud de la provincia de Buenos Aires por esta decisión y ¿sabés qué me confirmaron? Que esta decisión se tomó por tres motivos. El primero de ellos, porque hubo una denuncia del Colegio de Bioquímicos. Lo otro, porque la lectura del resultado que arroja el test, viste que es un test como el de los embarazos, con una liñita o dos liñitas, falta la interpretación médica de ese test. Y lo otro, es que es muy difícil la trazabilidad o llevar el conteo de los casos positivos. ¿Qué digo con esto? A mí me parece que el tema de los laboratorios tiene patas cortas, porque considerar que solamente un laboratorio puede hacer un test de coronavirus es como decir que el test de embarazo no se puede hacer de manera hogareña o el tema del insulino dependiente que se hace el pinchazo. Digo, tiene patas cortas eso, porque después estás habilitando a los laboratorios a que hagan los test. Así que bueno, no sé cómo va a terminar esta historia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Jorge, para agradecerte como siempre y tratar de entender, insisto, la magnitud de lo que estamos viviendo, dame el diagnóstico de lo que estamos sobrellevando en este momento y qué crees que viene. O sea, a los que creen que ya está, que lo peor se ha pasado, me parece que se equivocan, ¿no? No, no, lo peor es lo que estamos transcurriendo ahora, Luis, claramente. La diferencia con la primera hora es que tenemos una luz, ¿de acuerdo? Si extendemos el programa de vacunación, tenemos una luz, porque las poblaciones vacunadas, en cuanto a capacidad de internarse, bajan en un 70 o 80%, y eso es lo que explica la baja en las internaciones en terapias intensivas. Hay que extender el programa de vacunación, extenderlo. El hecho de que se empiecen a fabricar vacunas en el país, yo creo que es un hecho positivo. No es tan positivo que a veces parte de las vacunas que se fabrican en el país fueron en el exterior y no volvieron, cuando una fracción de esas tendrían que haber vuelto, por ejemplo, las de Oxxo o la AstraZeneca. Entonces, los cuidados, las restricciones están en la orden del día, el cuidado de cada uno de nosotros y extender las vacunaciones. Con eso tenemos un horizonte, pero hoy por hoy estamos en el peor momento. Jorge, un placer, como siempre, por estar allí en el estudio. Espero la semana que viene cuando volvamos a vernos estar allí con vos, así que gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Luis. Gracias. 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 A esta altura mi vocabulario lo conozco bastante. Puede ser. Yo creo que está levantado porque es un país que está muy frágil. Pero cree que con este tipo de aportes del jefe del jefe de la bancada del interbloque de la oposición en el Congreso, un hombre con trayectoria, de diálogo, aporta al debate, aporta la tranquilidad para la sociedad, que estamos angustiados, preocupados, tristes. No sé si la sociedad va a estar tanto siguiendo el Twitter mío como lo ha seguido usted. Pero de cualquier manera quiero decirle que he reaccionado en forma proporcional a la gravedad de quienes conducen los destinos del país y han atacado a la justicia de la manera que lo hicieron. En todo caso. No, yo no soy una persona ni de pelea personal o no. Y cuando digo del borde de la autocracia, sí, saben qué significa autocracia. Autocracia es el gobierno que lo quiere manejar uno solo. Entonces, está anunciando el presidente que va a pedir poderes especiales en una ley que por supuesto no la conozco, hasta quiero ver, pero obviamente que si van a ser poderes especiales están prohibidos por el artículo 29 de la Constitución. Pero eso Mario lo debe saber, digo, yo quería preguntarte, para cerrar si van a acompañar al presidente en este pedido, ya que no es por DNU para tener una ley marco y dicen si va a pedir poderes especiales. No, debe saber que no hay delegación de poderes especiales. Vamos a esperar que llegue la ley. Pero solamente he dicho que si se trata de eso, no se puede. Segundo lugar, no es incompatible una cosa con la otra. Porque para la pandemia, durante este año, con el Congreso abierto, el presidente no solo llevó nueve emergencias del Congreso y las facultades delegadas, dictó 134 DNU y facultades delegadas, y el balance final de todos esos poderes que el presidente manejó como tal, no arrojaron tampoco el resultado. ¿Para qué va a buscar más facultades? Esa es mi opinión. Yo cambiaría de criterio. Hubiese comenzado la segunda ola haciendo un balance de la primera. A mí me hubiese gustado, les digo la verdad, escuchar lo que el presidente diga. Mire, acá no hay hijo y entenado. Los tipos que tiran la moral abajo yéndose a vacunar por un costado, como porque tiene un amigo o un pariente, está mal que lo sea. Muchas cosas me hubiesen gustado. Nosotros le pedimos cuatro reuniones al presidente para ver en qué podíamos aportar, ayudar. Nunca nos quiso recibir, tendrá sus razones como fuerza política, nunca. Pero bueno, yo creo que en realidad nosotros terminamos mal la primera hora. El balance final, el balance general, no terminamos de la forma. Yo no quiero hablar del pasado, pero ustedes recuerden que las cosas no ocurren porque sí. No, realmente lo que esperamos cuando hablamos de oposición constructiva es que cuando llegue esta ley, se debate y pueda haber, digamos, una ley marco en la cual pueda haber margen como para maniobrar en el marco de esta pandemia. Eso es lo que estábamos manifestando. Eso es lo que yo precisamente no, perdoname, pero no coincido mucho. Ha tenido todas las facultades para maniobrar en la pandemia. Es más, si yo presenté un proyecto de ley, se lo hice llegar al gobierno, no porque yo sea mago, nada que se parezca, solamente me dediqué a ver lo que hicieron en otros países. Si ahora van a Alemania, le pueden preguntar a Merkel, pero Merkel tiene la Academia de Ciencia Interdisciplinaria, abierta, que tiene 200 años, que es la que asesora, publica. Y yo creo que así como tengo el mayor de los respetos por los científicos de la primera etapa, porque no soy nadie para juzgarlo, yo creo que como la pandemia vino para quedarse, el gobierno tendría que hacer una cosa mucho más abierta, más interdisciplinaria, escuchar más, poner hasta economista, si es necesario. Pero por favor, no quieran ponernos sobre el lomo nuestro, lo que en realidad son atribuciones que se llevaron, porque él decidió manejarlas de esa manera, y cuando vos tenés toda la responsabilidad y la ejerces, lo cual me parece bien, también sos responsable de los fracasos y sos responsable de los triunfos cuando te va bien. Pero hay que asumirlo. Mario, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande, espero que nos podamos ver pronto. Y cortito, Javi,